Hola amigos y suscriptores de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, hoy venimos con la caja challenge ¡Un peluche! ¡Un peluche! ¡Un peluche! ¡Es un peluche! ¿Pero qué? ¿Pero qué peluche? ¡Un mono! ¡Un mono! ¡Ganó Emilio! ¡Un levo! ¡Qué! ¡Crema! 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 ¡Yo gané! ¡No! 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 ¡Es quebró! ¡Qué es! ¡Es mierda de pato! Milo descalificado por quitarse la venta ¡V***! ¡Yo no quiero! ¡No quiero! ¡Una tortuga! ¡Una tortuga! ¡Una tortuga! ¡Una tortuga! ¡No! ¡Sí! ¡Ganó Emilio! ¡Peluche! ¿De qué? ¡Peluche de perro! Jaime ganó ¡No! ¡No! ¡Tierra! ¡No! 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 al lado? No. Hola. Un poco de datos. Ay. Mierda. Bueno, como perdí, le tengo que dar un beso a la tortuga. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. No olviden darle un buen like. No olviden suscribirse y darle a la campanita para que el video nos llegue así. Así que si les gustó el video, no olviden darle mucho amor para que lo sepamos y nos vemos pronto con un video nuevo. No olviden suscribirse y darle a la campanita para que lo sepamos y nos vemos pronto con un video nuevo.